La primera falta Sin complicaciones Y va a tocar para su delantero Que ya está Va a salir Braulio ¿Qué va a hacer? Choca Sebastián El portero ¡Clarea! ¡Braulio gol! Por el chats Jera Gómez Que se va a escapar por toda la banda Se mete al aire La llena número 8 El disparo todavía El contrarremate Que buena jugada del oro Que buena jugada también de Jera Gómez Que ha estado muy insistente También puede ser la llave por el sector de la izquierda El balón que ya fue Almanchompen Otra vez el portero El balón que ya movió en el segundo porte Jorge, la sacó el portero Jorge alcanzó a picar el balón con la testa Vamos a ver si tiene capacidad de reacción El equipo arandense, el equipo de la trinca guinda Un bolazo por parte del delantero de Diablo Diego Reyes Me acaban de decir acá El buen motor Arriba Arriba Excelente ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué termina cuando rápidamente aquí Jera Gómez va a venir con el disparo de fuera del arco? Todavía el contrarremate queda dentro del área La diagonal que buscaba Luis Eric, el Terrible Morales En un minuto ya tuvimos La primera jugada de peli Un escenario que por supuesto Se siente cómodo El equipo de Juanjo Martínez Ahí viene Galván El volante de contención Desprendiéndose la pelota filtrada Esta es oportunidad Para el Salamanca Pero qué bien sale Bernardo Silva Ahí en los límites Del área de su portería Justo cuando se enfilaba Para una oportunidad Más que interesante El Cheche José Peralta Pero aparece Bernardo Sanzando, ganando metros Va a servir con la diagonal Y viene el guardameta de los Diablos Que ahí aparece Bernardo Silva Achicando Y también extendiendo El centro del área Nada y ahí no No conectaron Parecía para mucho más Dilan Esta jugada El balón que ya elevó Iván Va a cabecear Milton Le queda Charlie Pasa cerca el disparo Mano Le alcanza a tocar el portero Vaya 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 portero La sigue teniendo El conjunto de León Puede ser la jugada Que esperaban Sale el arquero Vaya portero 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 Hey coach How's it going This is Lucas Baldin Founder of B1 Sports & Education If we would like to know more About this player Go to the video description Click on the link And get in touch with us We would love to help you out